¡No, no, no! ¡No Rabbit Artes! ¡No Rabbit Artes! Tras ser postergado por razones climáticas, finalmente se jugó el River Quilmes correspondiente a la primera fecha en el Monumental. Vio el partido con River desde la tribuna. Se hizo esperar ¿no?, para ver a River en este año. Un poco, un poco. El día de ayer me trajo recuerdos igual ¿eh? ¿Se mojaron mucho acá en la cancha? Bastante. Como aquella noche gloriosa cuando salimos campeones de América. Hoy volvemos de vuelta y esperamos empezar un nuevo campeonato con muchas ganas de que este equipo vuelva a ser del año pasado con una incorporación de llenante como la de Alessandro, inesperada, pero que va a ser muy útil para el equipo. La verdad que esperamos que River funcione. No, buenos refuerzos. Creo que la última incorporación de Alessandro no la esperábamos, fue una muy buena incorporación, así que nos ilusiona todavía más. ¿Qué significa River para ustedes? ¿Y un sentimiento? Sí, mucho, mucho amor y lo podemos compartir y venimos siempre todos los domingos. Hablamos mucho de River, discutimos mucho de River, pero es lindo poder compartirlo. Emoción, tristeza cuando perdemos, los lunes un bajón cuando perdemos. Eso significa estar, si no, contentos todas las semanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!